Espíritu Santo, que siempre está cerca de mí Pues yo sé que he fallado, tu presencia de descuidado De mi vida, todo lo que hay en mí Anil, Espíritu Santo, que siempre está cerca de mí Pues yo sé que he fallado, tu presencia de descuidado De mi vida, todo lo que hay en mí Como paloma, como tu gracia, hoy desciende Como paseje de ver, amado, ojeme Como fuente de agua, vida, sanzas en mi ser Llama del fuego, ven y purificame Anil, Espíritu Santo, que siempre está cerca de mí Pues yo sé que he fallado, tu presencia de descuidado De mi vida, todo lo que hay en mí Como paloma, como tu gracia, hoy desciende Como paseje de ver, amado, ojeme Como fuente de agua, vida, sanzas en mi ser Llama del fuego, ven y purificame Con paloma, como tu gracia, hoy desciende Como paseje de ver, amado, ojeme Como fuente de agua, vida, sanzas en mi ser Llama del fuego, ven y purificame Ven y purificame Ven y purificame Ven y purificame Al que el amor, ojeme Espíritu Santo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh